Báilame un puro Si los rumberos me preguntan ¿Qué es lo que tiene mi rumba? Si los rumberos me preguntan ¿Qué es lo que tiene mi rumba? Yo le contesto que es prima del Guahuancó Yo le contesto que es prima del Guahuancó Si los rumberos me preguntan ¿Qué es lo que tiene mi rumba? Si los rumberos me preguntan ¿Qué es lo que tiene mi rumba? Yo le contesto que tiene Guahuancó Yo le contesto que tiene Guahuancó A la la de mi socio la rumba llegó Lo que ustedes esperaban Eso lo que traigo yo tocó A la la de mi socio la rumba llegó Y para tocar la rumba Hace falta un buen tambor A la la de mi socio la rumba llegó Y yo quiero demostrarle No es rumbero como yo A la la de mi socio la rumba llegó Con mi socio Marco Lino en el piano La pondremos en el Japón ¡Cosilir! 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 Gracias por ver el video. ¡Suelta! 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 ¡Suelta!